Clarice fue a la casa de su vecina a pedir comida para su bebé. ¿Es un humano en situación límite? No. Es un ciervo de Nueva Jersey. El video se viralizó gracias a la mujer que filmó al animal, al que bautizó como Clarice, mientras llegaba a su casa junto a un cervatillo. Estás usando a tus bebés para tratar de sacarme galletitas. No está bien eso, le dijo la humana, mientras el animal lamía a su cría y miraba hacia la ventana. Obviamente, todos los comentarios giraron alrededor de la ternura que generaba la escena. Y no, no vamos a hablar de los que lo compararon con la mamá de Bambi. Hoy es jueves y te damos la bienvenida a otra edición de Flash Chat. Después del comentado viaje a Jujuy para visitar a Milagro Sala, el presidente Alberto Fernández estuvo en La Rioja para encabezar actos junto al gobernador Ricardo Quintela y al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. Alberto habló sobre la falta de dólares y la escalada de precios. Y esto dijo... Tenemos un problema con los dólares, sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos, que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. El discurso siguió y tomó un tono más duro al momento de hablarle a la oposición, a la que definió como agoreros y transmisores del desánimo. ¿Cómo Macron le reclamaba a Biden de dónde sacaba combustibles para Europa? Porque Estados Unidos tenía saturada su producción. Y los Emiratos Árabes decían que durante los próximos cinco o seis meses no iban a poder darle combustibles. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. ¡Déjenme de embromar! ¡Busquen una mejor solución! ¡Lo que necesitamos es seguir produciendo! Este viernes el presidente centra la agenda en Buenos Aires. Es el aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón y encabeza un acto junto a la CGT. Después de tanta interna dentro de la propia central obrera, Alberto será el único orador. La Casa de Gobierno pidió a los gobernadores que participen del evento, pero hasta ahora no hay muchas confirmaciones. Los que sí están son Quintela, por La Rioja, Raúl Jalil, por Catamarca, Osvaldo Jaldo, por Tucumán, Jorge Capitanich, por Chaco y Gustavo Melela, por Tierra del Fuego. Nueve gobernadores ya dijeron que no asistirán. Queda la duda de otros seis, entre los que están Axel Kicillof, por Buenos Aires, Gildo Infrán, por Formosa. Este sábado a la tarde, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene su propio acto para recordar a Perón. En La Rosada especulan con que ahí aparezcan varios de los que no estarán con Alberto. El Senai se pegó el batacazo y busca al uruguayo Edison Cavani. Hoy en Manchester. Y al chileno Arturo Vidal. Hoy en el Inter de Milán. Si bien hace tiempo que hay conversaciones informales, el club habría hecho este jueves una oferta formal por el Rey Arturo, como lo llaman. Sería un contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 con la opción de renovarlo un año y medio más. Vidal viene de varios cuestionamientos por su conducta, tanto en Italia como en los entrenamientos con la selección chilena. Si se concreta el pase, habrá que ver cómo se lleva con el público argentino, del que se burló tantas veces en las competencias internacionales. Llega julio y además de traer memes, de Julio Iglesias viene con varios aumentos. Por un lado, habrá actualizaciones en las boletas de gas y luz con subas que podrían llegar al 20%. Además, el Ministerio de Transporte avanzará con la suba del 40% en el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires. Se suman internet, televisión y telefonía celular. Desde este viernes rige el segundo aumento del 9,5% autorizado por el ENACOM. Seguimos. Aumentan también las prepagas en un 4%. Y si sos de Buenos Aires, te sumo uno más. Los colegios privados suben un 16,7% en provincia y un 15% en la ciudad. Si con todo lo que te conté te aterra el futuro, podés sentirte identificado con estos dos militantes ecologistas del movimiento Just Stop Oil que se pegaron al marco de un cuadro de Van Gogh en el Museo de Londres. Además de hacer un esténcil en algunas columnas del museo, se pegaron al cuadro Pescadores en Flor que representa un paisaje del sur de Francia. Lo lamentamos. No nos gusta hacer esto. Estamos pegados a este magnífico cuadro de Van Gogh porque nos aterroriza nuestro futuro, dijo uno de los manifestantes de 21 años. Una pieza de arte recibe esta protección y preocupación del Estado mientras la gente en Etiopía, Somalía, India, Pakistán, los Estados Unidos, Australia, por nombrar algunos, quienes están sufriendo por el cambio climático, son ignorados. ¿Qué es más importante, esta pintura o el futuro? Argumentaron desde la agrupación Medio Ambiental.